El representante de los... Juguito, le tomas una foto al grupo de Vanessa, que está completo, sin saber cuándo vuelvan a tener foto. Gracias. Dedicatoria. Primero dedicamos este proyecto al cubo. A nuestros seres queridos, por ser ellos nuestros ejemplos e impulsadores en todos nuestros retos. A la Federación Ecuatoriana del Fútbol por haber creado de manera muy acertada este instituto. A las autoridades, al cuerpo docente de esta prestigiosa institución, por habernos permitido avanzar más en nuestro conocimiento. Y poner en práctica al servicio de la comunidad. Y a mis compañeros, por esas ayudas incondicionales prestadas. ¡Aplausos!